Y no de show 1, sino de show 1, 2, 3, 4 y 5 Hacen una compilación de las torturas o de los juegos o de las trampas de muchas películas de show Y lo mejor es que todas ellas las vivirá una sola persona La superviviente Muy buenas a todos, somos Roti y Sincope Muy buenas Y hoy tenemos que hablar de Sadiscreet Hoy os traemos otra de las grandes películas de la compilación Japan Extreme Una compilación de 6 DVDs donde el sexo, el gore y la pornografía vienen de la mano de parte de Japón Os hemos traído varias películas de esta colección como por ejemplo It to the School Girl o Musan E Pero hoy nos atrevemos con Sadiscreet Película de 2007 que trata sobre una reportera que está investigando a un grupo que se deshace de cadáveres ¿Y por qué Sadiscreet? Pues como veis porque la trama es bastante interesante Si hubierais leído el resto de premisas también os hubierais quedado con esta o no Pero como esta vez elegíamos nosotros nos hemos decantado por estas Así que si os gusta este tipo de vídeos y queréis que sigamos con esta compilación de Japan Extreme Tenéis que hacernoslo saber dejando vuestro like y vuestro correspondiente comentario Quiero que sepáis que la saga Sadiscreet se compone de 5 volúmenes El cual solo el primero tiene subtítulos al castellano Con el director y guionista Kanzo Matsura El cual podríamos describir su filmografía con las imágenes que os pongo en pantalla Como veis cine japonés de calidad Pero esta primera parte es muy importante porque si habéis oído bien Esta es la única que tiene subtítulos en castellano Es de la única película que nos podremos entregar del lore Pero importa mucho el lore Como os digo en esta película conoceremos a nuestra reportera que como no recuerdo el nombre la llamaremos Marico La cual nos cuentan que viene de hacer un reportaje sobre vagabundos Pero esta vez su jefe quiere que se infiltre en un reportaje sobre residuos El cual le han dado el chivatazo que el hombre que se encarga de los residuos de la ciudad A la vez tiene un subtrabajo de deshacerse de cadáveres Así que nuestra amiga Marico deberá hacerle una entrevista e intentar sonsacarle información Pero la cosa desde el principio ya se pone picantona En una de estas conversaciones nuestra reportera confiesa que no le hizo mucha gracia El formato que utilizaron para el reportaje anterior de los vagabundos Ya que tuvo que hacer la entrevista y el reportaje en bikini Algo que parece que dio bastantes espectadores, bastante audiencia y que su jefe le puso bastante contento Así que parece que en esta nueva entrevista a este encargado de los residuos También tendrá que hacerla en bikini Como dice Síncope a Marico no le hace gracia la idea Pero obviamente lo va a hacer Y pondremos varias transiciones con música de telenovela Para poder llegar a esa entrevista Yendo un poquito al grano cuando nos encontremos en esta entrevista A este señor de los residuos no le hará mucha gracia que haya una cámara grabándole Pero aceptará Ya que la persuasión digamos de Marico en bikini Con esa ropita hará que le convenza para poder hacer esa entrevista A la vez tendremos al jefe y al conductor en una furgoneta Viendo esta entrevista desde varias cámaras secretas que tienen en la misma habitación La conversación y las preguntas cada vez se irán acercando más a la verdadera intención de todo este reportaje Hablar de si realmente esta empresa o este encargado se dedica a deshacerse de calaveres Nuestro entrevistado enseguida se pondrá en alerta Sospechará de que quizás esa reportera ahí no es una verdadera reportera Y es una especie de infiltrada que viene a sacar la información y se liará parda Se liará hasta el punto que este señor decidirá coger la cámara que le está grabando Esconderla y buscar si lleva un micro oculto ¿Dónde llevará el micro oculto? ¿En un micro bikini? Ah, pues tendremos que comprobarlo Y para ello llegan los pezones asiáticos Como muchos han dicho tengo un trauma con los pezones asiáticos Que prácticamente cuando le abre el bikini me sacó un ojo a través de la pantalla Estuve a punto de sacar la barra de pan para que me la cortara por la mitad y hacerme un bocadillo Como comprobará este señor en el micro bikini pues no lleva micrófono Así que ¿Dónde lo puede llevar? En el tanguita Y aquí es donde la película nos descubre que en realidad estamos viendo una película porno encubierta Al principio yo pensaba que quizás simplemente era esta escena Que mira, la habían hecho así, el micro estaba oculto en el interior de nuestra reportera Y que esto iba a dar pie a lo que habíamos venido a ver, torturas Pero no, la verdad es que estos simplemente son los preliminares de lo que realmente es una película porno encubierta Ojito que no os puedo poner las imágenes Pero para sacarle el micrófono este señor hurgará dentro de la vagina o del ano No tenemos claro, de nuestra reportera Para ir tirando de un cable y tirar y tirar de un cable Y estirar con mucha fuerza para sacar un micrófono Y pensaréis vosotros, vaya, le han pillado el micrófono Pero es que nuestros amigos de la furgoneta nos demuestran que ese micrófono valía para nada Además de que cómo podía captar el sonido desde ahí dentro Desde el interior, desde casi las entrañas La cámara secreta que tienen puesta en alto también tiene micrófono Entonces lo que le han hecho a esta reportera es una troleada en toda regla Pero para los que realmente os interese, estas escenas serán totalmente explícitas Pero sin olvidar los típicos píxeles japoneses Una vez han pillado a la reportera, también pillarán a los hombres de la furgoneta Y a los tres los encerrarán en un almacén para torturarlos y sacarles información Por fin, parece que llegan las torturas Tenemos a tres, no solamente la reportera, sino a tres maniatados Así que esperemos que se ceben con ellos y que realmente empiece aquí el sadiscrim Ojito a las torturas En este almacén podemos ver como al fondo se supone que tenemos unos torsos humanos descuartizados Pero que obviamente se ven que son maniquís Se les des a las costuras del maniquí Y nosotros pensamos, bueno, pues son maniquís Y la película sabe que son maniquís Pero no, ojito, llega el torturador Un señor enmascarado con la cara quemada Que empezará a torturar a uno de estos tres Se lo llevará a un rincón y empezará a descuartizarlo Para tirarles la cabeza a los dos que siguen atados Y aquí es cuando todos demuestran que en realidad esos maniquís Pretendían ser cuerpos de verdad Pretendían ser cuerpos y cuerpos donde todavía podían sacarse piezas Ya que le vemos como para asustar y amedrentar a los supervivientes Cortará con un hacha, si no recuerdo mal, o con un cuchillo Un pie, un pie que parece que de alguna forma se comunica con el torso Porque aparece de la nada de ese torso maniquí Que pretenden hacérnoslo pasar en la película como real De la rodilla, os lo voy a poner, sale el pie de la rodilla Y es que lo puedo poner y todo porque es que se ve que es un maniquí Lo que han cortado, por Dios Aquí es donde nos damos cuenta que, joder El gore y la sangre podían haber estado bien Pero en realidad son bastante de serie B Y la sangre es más bien pinturita Pinturita roja, de un color bonito, de un buen color Que da el pego, pero pinturita Pero como hemos dicho, esto es una porno encubierta Así que vamos con nuestra reportera La cual empezarán pinzándole el pezón Ese gran pezón que necesitan casi casi Una grúa industrial para pinzarle el pezón Y la escena durará unos tres minutos ¡Qué pesado! Tres minutos de pinzamiento de pezón Con ella, ¡ah! ¡Ah! Que no sabe si le gusta o le duele En principio le está apretando Porque el actor hace como Hace así como bonitos con la mano Como si le estuviera apretando Pero vamos, que se vea la lengua Que esa pinza realmente está puesta en ese pezón Pero que obviamente ni está apretando Ni le duele ni nada Así que es una secuencia bastante eterna Con gemidos de nuestra víctima japonesa Que será algo bastante reiterativo No solo en esta primera parte Sino que creo que muy a mi pesar En toda la saga de Sadie Scream Como no quieren hacerle daño A esta reportera le pincharán morfina Cogerán una aguja industrial así de gorda No, no, perdona Rotten No es que no quieran hacerle daño Lo que quieren es que no se desmaye Quieren que sea consciente de toda la tortura Y por cierto, esta tortura no tiene ninguna finalidad Ni lo están grabando para la Deep Web Ni pretenden vender el vídeo al mercado negro Y ni siquiera estos hombres van a deshacerse del cuerpo Que es lo que se supone que es su trabajo Es lo que esta reportera ha venido a investigar Así que lo de los residuos y deshacerse de los cadáveres Es simplemente una excusa tonta Cogerán esta jeringa de morfina gigante Como digo, para que no se desmaye Sacarán aire, aire, mucho aire, mucho aire Casi casi la vacían Para cuando le vaya a pinchar aquí en el bajo vientre Todavía quede aire dentro de la jeringa Es que es la hostia Manda huevos tanto rato sacando el aire Y encima le introduces hoy aire Además, para que le sacas el aire Si no se lo vas a pinchar en la vena Si le vas a poner la morfina intraperitoneal Pero que es eso Una nueva forma de anestesia Una nueva forma de sedación Tengo claro que para mis próximas oposiciones Me lo van a preguntar Una vez la han pinchado Decidirán desatarla Porque ah, ya está Ya no le va a doler Ahora va a disfrutar Ya no se va a ir de aquí Le harán un corte del bajo vientre Le sacarán varios intestinos Varios intestinos Le irán sacando parte del intestino Para masturbarla un poquito Oye, que la mujer disfrute con los intestinos fuera Primero la masturbarán normal Pues ella sentada disfrutando y gozándosela Mientras se restriega los intestinos en su propia barriga Y luego en posición de perrito Porque también le introducirán los dedos en el ano Para masturbarla un poquito Es curioso lo de los píxeles japoneses Yo sé porque Yo sé que todos sabemos que píxelesan los genitales Porque es una ley antigua del 1800 Que aún mantienen Ah, tanto, eh Aún mantienen a día de hoy En cuanto a los genitales, etc Pero es curioso porque lo que es el ano Solo se pixela cuando van a meter el dedo Si no meten el dedo El ano no está pixelado O sea, lo que es la acción se pixela Pero el asterisco se ve perfectamente Un asterisco negro Así que esta chica no se hacía blanqueamiento a nadie Tienes el ojete En forma de asterisco En forma de asterisco Pero continuemos con la tortura Digo, con la escena porno Porque por supuesto Después de todos estos preliminares Ahora llegará el acto en sí Como uno de nuestros torturadores Mantendrá sexo con la víctima Mientras ella se sigue restregando Sus órganos y sus vísceras Por todo el abdomen Y disfrutando Uno no Los tres Y es que encima Uno de ellos era impotente Entonces yo no sé Claro, ¿qué ha pasado aquí? Supongo que aquí dejé de mirar Porque la verdad es que es bastante pesado Bastante cansino Y más todavía cuando no has venido a ver eso Una vez acaben de follársela Fin Se acaba la película Ella muere, creo Sin terribles sufrimientos Pero muere Quizás por exceso de morfina intraperitoneal Pero como sabemos que esto iba a quedarse corto Y que vosotros sois unos sádicos Que os gusta vernos sufrir Hoy tenemos que hablar de Sadie Scream Volumen 2 Esa es sorpresa, ¿sabes? Y vuelve Así que sí, habéis oído bien Vimos la segunda parte Ya que había tantas Dijimos, joder Nos habéis insistido tanto En que esto mejora En que va encrechendo Que realmente Esta segunda parte Nos ofrecía lo que nosotros veníamos a ver Un poquito de sangre Un poquito de tortura Y sobre todo Sadismo ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando realmente nos dimos cuenta De que estábamos enfrente De una parodia de show Sí, sí Lo habéis oído bien Sadie Scream 2 Es una parodia Sí Japonesa absoluta De show Sí Y no de show 1 Sino de show 1, 2, 3, 4 y 5 Es una compilación O sea, esta segunda parte En 60 minutos Hacen una compilación De las torturas O de los juegos O de las trampas De muchas películas de show Y lo mejor Es que todas ellas Las vivirá una sola persona La superviviente Quiero aclarar Y ser sincero con vosotros Que como sabéis Sadie Scream 2, 3, 4 y 5 No tiene subtítulos Ni siquiera al inglés Por lo tanto El lore Teníamos que ir Interpretándolo un poco A medida que veíamos la película Pero lo importante Eran las trampas Para la gente Que os interese un poquito Este contexto Pues es más o menos deducible No se entienden Las conversaciones Obviamente Ni el giro Pero sí que se entienden Relativamente las cosas Como para poder tener Una base Por donde tirar Y pues crear En tu propia imaginación La película empezará Con la trampa de show 2 La Venus atrapamos Caso ni tenías que sacarte Una llave del ojo En este caso Encontraremos A nuestra protagonista Allí atada Y con esta trampa En la cabeza Con el tiempo corriendo Y nuestro asesino Dándole las explicaciones Por televisión Para darnos un flashback Y explicarnos Cómo llegó Hasta esa situación Aquí en todas estas escenas Nos ofrecerán Un poquito de lore Sobre quién es nuestra protagonista Qué es lo que hacía Tendrá varias conversaciones Y contactos Con varios hombres Que dan a entender Si yo no lo he captado mal Como que tiene alguna especie De venganza O de enfado En contra de ellos Y que ellos a su vez También parece Que están en deuda con ella De alguna forma Siendo toda esta situación Y todo este contexto Un poco la justificación Para que ella caiga En semejantes trampas El homenaje a Shaw Llega tan lejos Que la forma que tienen De atrapar a esta mujer En su casa Será como vimos Que atraparon a Adam Con unas fotografías Haciéndole flash Para dormirla Y secuestrarla Vamos con la primera prueba Que vivirá esta mujer Que es una mezcla De tres pruebas de Shaw Y eso es maravilloso Nos encontraremos Que está atada al cuello Con una cuerda Y que al final De un pasillo Hay unas llaves Que debe coger Esto obviamente Hace referencia A Shaw 5 La escena en la que Están seis personas Atadas al cuello Que tienen que llegar A la vitrina Lo más interesante De todos Es que esta mujer Se da cuenta Que para caminar Tendrá que pasar Por una serie de cristales Algo que obviamente Nos recuerda La primera parte De Shaw Donde nuestra víctima Estaba portando Una vela Y tenía que caminar Sobre cristales Para detectar El código Que había escrito En la pared Pero es que la cosa No acaba aquí Es que la pared Se va a ir cerrando Igual que vimos Que se le cerraba A Strahan En el ataúd de cristal Una pared Que marca la diferencia Porque tiene unos pinchos Que parecen de pichiclás De cartón papel De papel mojado Como toda la mayor parte De las trampas Que vamos a ver aquí Que tienen todos Como esa textura Un poco de por y span Que la verdad Que da bastante risa Esta escena Aunque pudiera ser buena Se hace eterna La vemos ahí A chillar Todo el rato Sin llegar a las llaves Pinchándose Casi aposta Con los pinchos De las paredes Se clava un par De cristales En los pies Para que Aunque se pasa allí 4 o 5 minutos Cuando consigue Coger las llaves La pared ¡Pum! Se cerrará Super de golpe Como vaya Que casualidad Que ha sido Justo al liberarte tú Aquí es donde vemos Que realmente El por y span Rebota Nuestra protagonista Encontrará un baño Donde decide Quitarse esos cristales Que tiene en el pie Y digo en el pie No en los pies Porque parece que Solo se los ha clavado En uno de ellos Joder pero si pierdes el tiempo En lavarte el pie En quitarte los cristalitos Y además la película Pierde el tiempo En mostrártelo Joder Dame a entender Que lo ha hecho con los dos No que de repente Se quita todos los cristales Del pie Y ya puede caminar Como si nada Convirtiéndose esto Sin más En una escena de relleno Donde simplemente Nos enseñarán A nuestra protagonista Nuestra protagonista Se encontrará Con otro superviviente Que nos harán Un flashback Nos contarán Un poco de que se conocen Pero eso es lo de menos Porque en la habitación Hay una caja fuerte Una caja fuerte Que muchos ya adivinaréis Donde están los números ¿Verdad? Como en Show 2 Los números Están en vosotros Esto nos lo contará La grabación De la televisión Y aunque lo dice En japonés Se entiende perfectamente Esto hace referencia Obviamente a Show 2 A esa situación Donde están todos Y tienen que Intentar ver Los números Que tienen Sobre su cabeza O en sus cabezas Que obviamente Recordar que estaban En la nuca Una vez se investiguen A sí mismos Y vean que los números No están El señor de la televisión Harto de que vean Que no consiguen resolver nada Les pondrá un video ejemplo De donde están esos números Y veremos como la protagonista La puso a cuatro patas Y le introdujo Algo por el culo O la vagina Donde realmente Están los números Así que estos dos supervivientes Tendrán que jugar En la vagina O el ano De la chica Para encontrar El número Que abre la caja fuerte Primero lo intentará ella Obviamente Y primero obviamente Pues vas a la vagina Parece que está Muy adentro Porque la verdad Es que esas escenas Se hacen eternas Se hacen muy largas Y realmente no sé Cómo pretendían cogerlo Porque da la sensación Constantemente De que lo están metiendo Más adentro Así que este hombre Se pondrá manos a la obra Y dirá A ver Nos vamos a estar aquí Todo el día Ya lo voy a hacer yo Así que se pondrá Pico y pala Va a intentar sacarle Ese código Con sus manos No lo conseguirá Así que decidirá Utilizar alguna herramienta Uh ¿Qué hay por aquí? Un destornillador gigante Claro que sí Seguro que un destornillador Hace pinza Para que pueda sacar Ese código de tu vagina Uy la hostia Así que continuarán R que R Hasta que esta herramienta Provoque desgarros Y la consiguiente sangre En la piel De nuestra protagonista Pero esto no acaba aquí Parece que no lo consigue Parece que ni siquiera Van a poder participar En el juego Así que nuestro Jigsaw Japonés Volverá a salir En la televisión Para transmitir Un mensaje Parece ser Que el código No estaba introducido En la vagina Sino en el enano Estáis buscando mal No creáis que hemos aprendido Japonés Todo esto realmente Se adivina por el contexto La escena es eterna De verdad Eternamente larga Una vez lo saquen Y abren la caja fuerte Se encontrarán Un tarro con líquido Haciendo referencia A la muerte De nuestra teniente En show 4 Porque dentro de ese tarro Veremos que hay Una llave Que será para abrir La puerta A la siguiente habitación Nuestro protagonista masculino Tan listo Él cogerá el tarro Y dirá Ah pues me lo echo En la mano Y lo vaciarán Su mano Quemándose Quemándose Posteriormente Porque era ácido Precisamente Nada voy a testear Este líquido Desconocido Para sacar la llave Que hay dentro Lo más curioso De todo es que Este ácido No estaba desintegando La llave La mano si Que no se verá Demasiado Muy para mi Desgracia Pero la llave Pues se ve que era De un material Pues distinto Y novedoso Ella parece Que va a liberarse Pero aparece Un asesino random Que la persigue Empieza a cuchillarla Un poco Si un enmascarado Que hace un poco Referencia quizás Al cerdo de So Bueno vas a ver El señor de la pantalla Le dice Tu quieto Que nos la matas Que esta tía Está jugando Nuestros jueguitos Solo secuestrará La secuestra Y volveremos A la secuencia Que hemos visto De la Venus Atrapa Mosca Haciendo otra vez Un poco Recuerdo De todas las escenas De gemidos De diferentes ángulos Diferentes perspectivas Para que veamos bien Esa trampa pinchuda De Foryspan Que va a reventar La cara de nuestra protagonista Si no hace algo Recordar que la película De So Tenía que sacarse La llave de lojas Así que aquí Por ahí Tienen que ir los tiros Nuestro amigo De la pantalla Le enseñará un vídeo De donde tiene la llave Y veremos Como ella está dormida El coge la llave Se la mete en la boca Le tapa la nariz Le hace un pequeño masaje En el cuello Para que se la trague Por lo tanto La llave está En su estómago Así que después De pensarlo un poco No demasiado Porque si no parece Que el cuerpo Se queda frío Decide autoapuñalarse Para rajarse la tripa Y por supuesto El estómago Y sacarse la llave Con total facilidad Sin desmayos Prácticamente sin dolor La llave saldrá Hasta limpia Si si Se abrirá la trampa Se la quitará Y por supuesto En ese momento Cuando golpeen el suelo Se cerrará Haciendo una vez más Alusión por supuesto A las escenas de show Esta trampa Recordáis que es la de Amanda Pero en vez de tener que Apuñalar a un segundo Pues se tiene que autoapuñalar El estómago Ella Que no vas a sobrevivir Muchacha Y obviamente la película Acaba así Pues ella con las tripas fuera Habiéndose apuñalado En el suelo Y muerta Bien Y lo pone Bien Y aquí se acaba la peli Y punto Y que os den Hemos hecho la parodia de show Guste o no guste Así que bueno A mi me habían vendido Esta película Como una parodia de show Porno Y la verdad que he visto Bastante menos porno Del que ya había visto En la primera Donde obviamente Si que es como ya hemos dicho Una película porno Encubierta Aquí si que tiene un poquito De erotismo Sobre todo en los planos La ropa interior de la chica En muchas de las escenas Se entiende Esa sugerencia siempre Al erotismo O a la sexualidad Pero no es tan explícita Como lo era la primera Simplemente Prácticamente Son las escenas Donde intenta sacar El código del interior De la chica Y poco más Así que esta Podríamos decir Que incluso es un poquito Más divertida O más amena Que lo que fue La primera parte La primera parte Le voy a poner un 3 A este le voy a poner un 4 Porque realmente Me he distraído bastante Compro Y me quedo Me quedo con tus notas Así distrae Porque intentas detectar Cuáles son las referencias A So Que trampa era de cada uno Que hacían en la realidad A que película pertenece Y bueno La verdad que te puede dar el pego El gore es más o menos Similar al anterior Pretende ser explícito Pero termina siendo De bajo presupuesto De serie B Y alardean más De vísceras Viscosas Y sobre todo De sangre de color pintura Creo que esto merece Que te suscribas Si no lo estabas Que nos dejes un like Y un comentario Porque esta de verdad Esto ha sido De las peores películas Japos extremas Que hemos visto ¿Recordáis la mano guante? Pues parecido Además si os gustan Las parodillas de show Quiero recordaros Que tenéis en el canal Are you scared 1 Y are you scared 2 Y nada Solo me queda añadir Que si realmente Estáis interesados En que continuemos Esta saga Esta compilación De Sadie Scream Pues que nos la hagáis saber También en la caja De comentarios Que compartáis este vídeo Para que Youtube Favorezca nuestro algoritmo Y por supuesto Nosotros la veremos Desde aquí Y ya os adelanto Que uno de nuestros Miembros más antiguos Ya nos ha declarado Y confesado Que su favorita Es la 4 Así que algo tendrá Muchas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí A los miembros A los Patrons A los nuevos subs A los de siempre A ti sin copen A los creadores De Japan Extreme De Trash o Rama De verdad Esto es una joya De DVDs Y nos vemos En la siguiente Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!